¡Como le gusta la cañandonga! ¡Como le gusta la cañandonga! En la provincia de Oriente, esta fruta tan extraña En la provincia de Oriente, esta fruta tan extraña Que a las mujeres engaña, ajo ceniza ambiente ¡Como le gusta la cañandonga! ¡Como le gusta! ¡Como le gusta la cañandonga! ¡Ay con hueso y ay sin hueso! Y aunque tú en duda lo pongas ¡Ay con hueso y ay sin hueso! Y aunque tú en duda lo pongas ¡Como le gusta bebita! ¡Como le gusta la cañandonga! ¡Como le gusta! ¡Como le gusta la cañandonga! ¡Como le gusta! ¡Cañandonga, cañandonga! ¡Como le gusta la cañandonga! ¡Como le gusta! ¡Cañandonga, cañandonga! ¡Como le gusta la cañandonga! ¡Como le gusta! ¡Cañandonga, cañandonga! ¡Como le gusta! ¡Cañandonga, cañandonga! ¡Como le gusta! ¡Cañandonga, cañandonga! ¡Cañandonga, cañandonga! ¿Cómo le gusta? Cerrita Cañandonga ¿Cómo le gusta la Cañandonga? ¿Cómo le gusta? Oye bebita Cañandonga ¿Cómo le gusta la Cañandonga? Cerrita Cañandonga